Te voy a volver a comer, te voy a volver a comer, yeah Como a velas de hierro, tú te vienes ante mí Pa' mí ese es pa'n ti, ya lo dijo Somali Y no es que eres puti, pa' mí no eres puti Yo no soy Aibon y tengo mi crema en tu cuti Tú me gritas cuando estás mojado, cuando te bajas mojado, baby Si te bajas mojado, cuando te bajas mojado Y vamos allá, f*** tú y yo solo, vamos allá, f*** tú y yo solo Vamos allá, f*** tú y yo solo, en Bomba Swipe, mami, swipe, mami, swipe, mami, baby 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 Te vienes rico, que alto, te vienes rico Maratón y papón y te marcaron que estás rico Tu pollo es un monótono conmigo, rompe el ciclo Con un gramo y sexo, vamos a Puerto Rico Tú pones taiga y yo pongo una de bico Vamos pa' Colombia, te pago todas las lipos Fiel a ese que somos mi cargo, el equipo Todas palas necesitas de un buen pico Se va a venir como si viera yo sin mí Yo quiero ver como se ríe y gato tu ritmo Vamos allá, f*** tú y yo solo Vamos allá, f*** tú y yo solo, yeah Vamos allá, f*** tú y yo solo, en Bomba Swipe, mami, swipe, mami, swipe, mami, baby Swipe, mami, swipe, mami, swipe, mami, baby Swipe, mami, swipe, mami, swipe, mami, swipe, mami, baby Swipe, mami, swipe, mami, swipe, mami, swipe, mami, baby Como a vela de ayer, tú te vienes ante mí Pa' mí ese panty, ya lo dijo Somali Vamos allá foto y yo solo Vamos allá foto y yo solo Vamos allá foto y yo solo En bomba Swipe, mami, swipe, mami, swipe, mami, baby 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 Yeah, yeah, Giorgio Fue el diamante, ah, ah Piso 13, Piso 13 Vendetta, yo dime los fajardos, controlando el West Ando más buffy, por tiempo de loco Y la diamante, por juego de Barbie